¿Cómo estás? No, es sin maquillaje, muy nerviosa Aún tú es decir si sí o si no No, no, es sin maquillaje, muy nerviosa Uy, no vale, esto va a ser fantástico Lo vamos a pasar exquisitamente bien Vas a ver, va a ser tu día ideal como lo soñaste Lo vamos a pasar exquisitamente bien El novio Todavía estás a tiempo Ya se buscaron, llegó el padre Todavía estás arreglando Ay, la puesta, siérrala por favor No, es sin maquillaje, muy nerviosa No, es sin maquillaje, muy nerviosa No, es sin maquillaje, muy nerviosa Que estoy muy feliz Que se quieran, que se amen mucho Que se cuiden, se respeten Y que a partir de ahora Se quieran mucho más de lo que se querían antes Ya Y que sea un día súper especial Todos los amigos Vamos a tratar de que sea así Y que amo mucho a mi mami Y a Giovanni Que la cuide mucho Pero si no lo mata Besos Es que no lo mata Y que amo mucho más Que la cuide mucho Que la cuide mucho De ser por un minuto Es vivir Y que la cuide mucho Se van a matar cuando veas el vídeo, cuidado, cuidado. Nervioso, muy nervioso en este momento, loco, porque yo es mi futura esposa, la novia y nada, miren, fumando nervioso, así pero todo va a salir bien, bonito y lindo, gracias a todos los que han apoyado, a los amigos, amistades, hermanos de Cuba, conterráneos, a todos, fotografía, vídeo, a todos, muchas gracias, decoración de local, a todos, muchas gracias y a disfrutar en el matrimonio, los esperamos. ¿Puedo decirle a los novios? Sí, muchas felicidades, bendiciones y mucho éxito. Gracias, gracias. ¿Está repitiendo? No, no, creo que se arrepienta la novia, no, por favor, no me hagas eso, no vale, no me dejes en el altar. Te amo, mi amor, beso. Muy nerviosa. Ya no vas a llorar. Ay, mami, ya acabo de ir, yo cambié, pero tienes que ir con el, así. Ay, mami, ya acabo de ir, yo cambié. Ay, mami, ya acabo de ir, yo cambié. Pero tienes que ir con el, así. Sí, tú tienes que estar para allá, amor. Para allá, mira. ¡Aquí de cómaras! ¡Bravo! 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 Y es que no hay nada que pensar, y que no existe ni motivo, ni razón para dudarlo, ni un irlo. Y es que tú has sido lo mejor que tocó este corazón, y es que entre el cielo y tuyo me quedo contigo. Si te he dado todo lo que tengo Hasta que ya te quedas conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me mata por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Si esto no es verdad Entonces dime tú lo que será Si necesito de tus besos Para que voy a ser vida Y de tus ojos que van regalando vida A todos que me dejan sin salida Y para qué quiero salir Si nunca he sido tan feliz Porque te quiero más que nada En este mundo Conmigo Si te he dado todo lo que tengo Hasta que deuda conmigo mismo Y todavía pregunto Si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me encuentras por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Y es que no ves Que toda mi vida Tan solo depende de ti ¡Gracias! ¡Los amamos! ¡Sí, mucho! ¡Los queremos! ¡Súper bien! ¡Alegre! ¡Contento! ¡Mucha felicidad para mi familia! Aquí, nerviosa Porque me lo quitaron La fecha Ya no sé Si no No sé La fecha ¿Los amamos? Quiero ser El que quitaron Por favor La fecha No La fecha Del comienzo A esta ceremonia Y matrimonio En este domicilio De avenida Rectra Terrazas Particela número 48 y hoy en esta ciudad de Calambo, hoy 17 de junio de este año 2017, inicio esta ceremonia de matrimonio. El Código Civil, en su artículo 102, señala que el matrimonio es un contrato solemne, por el cual un hombre y una mujer, según el actual, e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, procrear y de auxiliarse mutuamente. Obligaciones y derechos entre los cónyuges. Los cónyuges están obligados a guardarse, a socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. El marido y la mujer se deben respeto y protección recicla. Ambos cónyuges tienen el derecho y el deber de vivir en el hogar común, salvo que a alguno de ellos le aceptan razones graves para no hacerlo. El marido y la mujer deben proveer a las necesidades de la familia común, atendiendo a sus facultades económicas y al régimen de bienes que, entre ellos, median. Ante el oficial del registro civil presente en este acto, comparecen los contrayentes aquí de siempre, exponen su deseo de contraer matrimonio con arreglo a la ley y declaran para este fin no tener ningún impedimento ni prohibición a la ley. El contrayente aquí presente es don Josvani Escoar Morales, nacido en la ciudad de Havana, país de Cuba, es soltero, vive en la calle Conde, 1848, en el departamento número 2, sector Villa Chica, en esta comuna de Calama. Son testigos de la celebración del matrimonio doña Gisela Villafuerte Piñera, de Nacionalidad Chilena, de la ciudad de Havana, vive en la calle Los Espinos, 33,65, en la letra número 2, 102, en la comuna de Moscú. El testigo siguiente, don Issam Maud Abdelkader, Nímer Hassan, de Nacionalidad Chilena, don Issam, vive en el domicilio de Mac Pérsico, ocho meses en cierto, en la comuna de Peñalolén, en la región metropolitana. Teniendo presente el acta de manifestación que se celebró en la asesoría del registro civil el día 14 de junio del presente año. En ese acta se ha establecido que los contrayentes que se encuentran presentes no tienen ningún inconveniente para contraer matrimonio. Les he dado lectura a los artículos 131, 133 y 134 del Código Civil que dicen relación con las obligaciones y derechos entre los pueblos, previniéndolos nuevamente respecto de la necesidad que el consentimiento que van a otorgar sea libre y espontáneo. Procedo a la celebración de este matrimonio. Derecho del domicilio de Avenida Alberto Terrazas, en la parcela número 48, en esta ciudad de Calama, hoy 17 de junio de este año 2017. A continuación, procederé a interrogar a los contrayentes. ¿Qué trae yo, mío? ¡Ay, mío! ¡Valura! Don Josvanie Escobar Morales, quiere usted, como su mujer, a Doña Noalis Idalia Saumel Peja, aquí presente. Sí, quiero. ¿Seguro? ¡Seguro! ¡No se haya manchado! Doña Noalis Idalia Saumel Peja, quiere usted, como su marido, a Don Josvanie Escobar Morales, aquí presente. ¡No! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No me dales, po! ¡Sí, amigo! ¡Acepto! Le vuelvo a hacer la pregunta, le vuelvo a hacer la pregunta, le volveré a consultar. Doña Noalis Idalia Saumel Peja, quiere usted, como su marido, a Don Josvanie Escobar Morales, aquí presente. ¡Te quiero! Es una broma. Es una broma. Es una broma. Es una broma. ¿Pasa mi compañero, por favor? Por las facultades que la ley me ha otorgado, el hecho de haberse recibido mutuamente, y en presencia de los postivos, los declaro casados, en el nombre de la ley. A continuación, procederemos a firmar el acta de celebración del matrimonio, y dejaremos fe de este acto que hemos realizado. ¡No olvido de su vene! ¡Maldrón! ¡No olvido de su vene! ¡No olvido de su vene! ¡Gracias! 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 Que es la institución que vela por la formación de la familia en nuestro país. Muchas felicidades en su nueva vida. Gracias. A Dona Novalde, 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 a Dona Novalde. Y Dona Novalde, usted como símbolo de la familia, recibirá este documento de nuestro servicio. ¡Gracias! 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 ¿Cómo se hace el roto? ¡Con mis dientes! ¡Con mis dientes! ¡Qué enamorada! ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡El maquillaje se fue! ¡Bien! 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 vida, emoción y matrimonio y espero que nos acompañemos hasta que estemos muy viejitos y cada uno pueda acompañarnos en los últimos momentos. Eso es lo que deseo para mi esposa Novalis y Dalia sobre el tema. Nos conocimos ya hace cuatro años y medio y el transcurrido de la vida no ha sido fácil. Hemos tenido altas y bajas, como todas las parejas, matrimonios que viven, como decimos en Cuba, en concubinato, a veces hay una pelea, un desacuerdo, pero lo importante es que siempre ha predominado el amor y el hogar, porque a veces tenemos casa, pero no tenemos un hogar y eso siempre se ha mantenido entre nosotros. Soñaba con este momento, al fin lo logré, no es secreto, cuatro años ahí insistiendo. Quiero aprovechar este momento también para agradecer de Arika a Punta Arena, para no mencionar ciudad por ciudad, de Arika a Punta Arena a todas nuestras amistades, amigos, hermanos, coterráneos y hermanos, conocidos, que se han dado el tiempo de compartir este momento tan importante en nuestras vidas para nosotros. De verdad que sí. El mejor regalo que han tenido es cada uno de ustedes aquí presentes, para nosotros. No queremos más. No queremos más. Pasémosla bien, tomemos bastante y salud, mi esposa. Salud. 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 Por favor, el grupito insurrecto de allá. Por favor, vamos a pedir carne y anti a todo el mundo. Ya le agradezco todo por su presencia. Fue algo sencillito, pero es la gente que consideramos realmente nuestra familia. Así que gracias y que la pasemos todo bien. ¡Salud! 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 Yo realmente jamás sospechaba de esta relación que va a ser eterna entre mi amigo Giovanni y Novales. Gracias a ustedes por invitarme hoy a ser partícipe de este matrimonio. Espero que siga toda la vida. Espero que sigamos amigos como siempre. Espero que todo el mundo que estén aquí, lo pase la raja como se puede chilenos. Viva, rompamos todo y lo bebamos muy bien. ¡Al piso la bomba! ¡Al cielo! ¡Al cielo! ¡Diga, diga, diga! La felicidad sobre todo y la salud. Eso es importante y siempre estaremos juntos, en las buenas, en las malas y seguiremos juntos todos hasta estar viejitos. Todos como amigos y ustedes como parejas. ¡Gracias! 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 ¡Invitamos a Mayita! ¡Mayita! ¡Mayita! ¡Vadre a que me llame! ¡Claro! ¡Eso! ¡Dale! 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 ¡Vadre a que me llame! ¡Ah, mi llame! ¡Ah, mi llame, no llame! ¡Ah, mi llame! ¡Do te lo llame! ¡Listo! ¡Vadre, vay! ¡Oquí ¡a no! ¡Vadre! Estoy súper feliz. Y a partir de ahora, como le llama su relación, confiden con el otro, no disputan, atenden, no pensar, hablar, ya, que seamos unas familias dos, que piensen que era mucho y vivimos cuidándonos porque es lo único que me gusta. ¡Calla! Paco, no le pueden decir una cosa. Balmaceda es mi apellido. Ah, ya, ya, Balmaceda. Sí, me acordé ahora, me acordé. Saben que verdaderamente he sentido un gran placer en poder estar aquí conmigo. Sentí placer porque sabía que iba a afirmar, o mejor dicho, afirmar los sentimientos que existen entre ustedes. Pero más pasión y sentido. Uno. Cuando debí dedicarle la canción que le dedicaste. Pero no solamente que se la dedicara, sino que la recibió completa en su corazón. Para los dos, lo mejor cae en la vida. Amor. Gracias. Gracias. Te vimos llorar, te vimos sonreír, te vimos sufrir. Te vimos poder. Te vimos poder de vivir hace años muy bien. Sí. Lo pasábamos muy bien. Y nunca pensé que era algo. ¿A quién la ve? Pero no, pero la Mexica. Están juntitos. Y se quieren. Y lo más lindo que tienen todos ustedes, es que nos juntaran a todos. Están duendes. Hay de todos lados. Hay de todos lados. Hay de todos lados. Para lo que quede ahí está. En todas las lados de la vida, hay de todos lados. Y eso, que sean felices, que se respeten, que se quieran, que se aguanten los genes a cada uno, porque nosotros tienen un genio, ¿no? Si mi no les intericia vamos. ¿No, bueno? Te vamos. Naw, todo mundo. Está poco, ya y ayer. Ayer en Callejo. Anoche en Callejo. Lo felicito y lo queremos mucho y nada, para darles paz y felicidad. Gracias. Gracias. Tengo la foto de hacer. Yo también. Yo sabía. Bueno, yo voy a hacer el breve. Nos conocemos de hace mucho ya, pasamos la etapa de amigos. Ahora somos como hermanos. Hemos estado en la buena y también en la mala. Y de ahora en adelante espero que sea todo bueno. Para ellos, para todos los que están acá, y principalmente para ellos, mucha salud y felicidad. Y que lo pasen como siempre. Bueno, voy a decir lo que dijo Alicante. Yo también quiero aprovechar la oportunidad. Creo que muchas veces en la vida estamos esperando milagros. Y yo creo que los milagros existen cotidianamente. Porque tuvieron que recorrer muchos kilómetros para encontrarse en este país. Yo realmente creo que eso tiene que guardarlo en su corazón. Muchas bendiciones y éxito de la que no hay. Gracias. Solo decirles que los quiero mucho. Que me da mucha alegría de verlos así. Y eso. Los quiero. Yo siempre estoy chiquitando. Aguanta el karaoke. ¡Esto es el karaoke! ¡Esto es el karaoke! Solo decirle al matrimonio, que para mí es un honor estar en esta unión. Y decirle que Dios y la Virgen, todos los ángeles, les tenga un camino lleno de dicha, de abundancia, de trabajo, de salud. Y sobre todo, unión para todo el amigo. Y en las buenas y en las malas, siempre estén rodeados de la luz divina. Que Dios nos bendiga a ustedes. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya, voy a cerrar yo. El gran gestor de esto, lamentablemente no está, ustedes saben, está en corazón. Se lo manifestó ayer. En realidad, uno conoce muy pocas veces en la vida personas tan buenas. Y más aún, que dos coincidan en un matrimonio. Es una dicha para mí, tenerlos dentro de mi familia, porque lo siento, parte de mi familia. Adoran a mis hijos, mis hijos lo adoran a ustedes, son sus tíos, y van a ser sus tíos siempre. Distancia, nacionalidades, aquí no importa nada. Solo el amor. Y ese amor es correspondido porque ustedes lo entregan con sus manos abiertas, llenas de amor. Así que muchas gracias, de verdad que Dios y la Chinita de Quina los bendiga. Aquí y en cualquier lado donde ustedes decidan seguir con este gran amor. Gracias. 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 Salud por eso. Gracias. 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 Y feliz por ella. Feliz por Yomar. Y feliz de haber estado en todos los procesos. Desde el armado. El diseño. Y todo. Todo. Todo lo que implica. Oye. Mira. A ella hay que abrazarla con cuidado. Porque mira que cosa más linda. Mira. Ah. Que cosa más linda y que rica. Mira. Mira. Por que venga malda. Un poquito repetirte la misma frase que dijo. 베. Que sin haber sube que LIKE. Por Analytics. Sabes. Soy bien. que más se sabe bien, con eso. con con esto. ¡Tengo bastante! Son nuestros padres, nuestros padres cubanos en Chile, Los amamos mucho, los queremos mucho Están acá, para nosotros es lo importante Fundamental que estuvieran aquí Así que un beso grande Y seguimos Rueda DJ Yo les voy a decir a los esposos Que los quiero como son Como mis hijos Qué mayor felicidad es esta Para un padre Es poder compartir un momento de felicidad Como el que tiene su ser Que le hace falta A esta noche A nuestras vidas Que ya han vivido Que han visto mil colores De sábanas de seda Y cuando llueve Te gusta caminar Vas abrazándome Sin prisa Aunque te volvés A por mí A nuestros cómores Es como una aventura No le hace falta nada Y estoy aquí Para enamorar De ti Que la noche dura Por todas El ritmo de una ciudad Que me muestras caras La humildad Y te haré compañía Más allá de la vida Más allá de la vida Más allá de la vida Que te cubro que arriba Te haré más Más allá de la hora Te haré más allá de la vida Que te haré más allá de la vida Que me muestras caras Que te haré más allá de la vida Y cuando el abro de nadie goce, somos tú y yo Se fundan en una sola tu alma y la mía ¡Venga! ¡Viva! Muy bien, y esto es Dios Mami 2 Sentir hombres y penas, por eso las almas buenas Mantén cabeza al abismo Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro hoy Ay, que no hay que elevarte un caído ni que la calore Cuando lo venga abatido, todo será con tu pie ¡Venga! Aunque lo venga abatido, todo será con tu corazón y nunca te olvide iremos a morir la vida en los ojos de la rosa Miren que rico es todo Harta cosa, muchas bendiciones Tienen un camino hermoso por recorrer Todo se puede con amor Así que mi bendición de parte de acá De este chileno, de este galameño Para Giovanni y Giovanni Para ellos un gran abrazo y un gran abrazo enorme El color de rosa no pasó La vida del color de rosa no pasó Pasaron los años, tuvieron muchos años Y te sigo queriendo ¡Wow! La rima lloré Te digo que hoy lloré La rima lloré Bueno amigos, te agradezco inmensamente Y estoy muy orgulloso que tú estés en nuestra boda Un abrazo bien grande y a gozar ¡Azúcar! Te debe la piña colada El deseo Que duren Más de lo que yo he durado con mi esposo Ya nosotros vamos a cumplir 49 años de casado Y ha sido así De fiesta Felices Con sus más y sus menos Como todos los matrimonios Pero Eso pasa ¿Qué te parece que el alma? Muy bonito ¿Y usted? Sí Sí Muy bonito Yo noto Como la parte antigua De un país Donde Las personas Todavía llevan Arraigada Su historia ¿Y por qué es por la cuna del pobre? Bueno, no es solamente por la cuna del pobre Sino Sus etnias Las llevan muy arraigadas Y eso es muy lindo ¿Y usted que el cuerpo se sirve Esa impresión de la boda? Mi primera impresión Cuando ¿Y el desierto? Mire Cuando venía en el avión Que vi el desierto Me emocioné Porque nunca había visto un desierto Cuando vi la cordillera Con nieves así Con vetas de nieve Es lo más hermoso de hoy Lo más hermoso Aunque yo digo que todos los países Tienen sus cosas bellas Pero Cada vez que veo cosas lindas así Me emociono Es lo mejor que nos ha pasado Les deseo lo mejor del mundo Los chiquillos Son Son grandes personas Y los quiero un montón Un montón Un besito grande Oye, ¿qué te parece? Por ejemplo, me llama la atención Que Primero Hayas cubanos de calabro Y te hice un matrimonio cubano de calabro ¿Qué te parece? Que los cubanos están en todas partes Mijo, tú no sabes Los cubanos están en todo el mundo No dejo que era más Acordar un cubano Ahora No, no, no Llegó Llegó el pincón Oye, no hay un cubano Se crean de los ojos Repito Oye, pa' que los humas No se crean de los ojos No Oye, no hay un cubano Se crean de los ojos Pero repito Oye, pa' que los humas Vamos a desearles harta felicidad Bendiciones Que siempre vamos a estar con ellos En las buenas, en las malas Vamos a seguir siendo hermanos Como los decimos Cuando los conocimos Yo quiero harto Que son personas especiales Irradian mucha energía Mucha alegría Son súper positivos Y Están sembrando mucho amor Con todas las personas que conocen Yo espero que les vaya súper bien Que como ellos dicen Que llegan a viejitos juntos Que tengan Que sigan con proyectos nuevos Que crezcan Y Y que ese amor Que irradian En general A todo el mundo Que siga creciendo Y Que sean felices Eso Oye Me iba a decir Porque una Que haya cubanos en Calama Y otra Un matrimonio cubano en Calama ¿Qué le parece eso? Nada pues Es bonito Porque Eso quiere decir Que De alguna manera Hay cubanos en todos lados Y en Calama Y en Santiago Y lo bueno es que Es que son Muy bien recibidos acá Yo creo que La comunidad chilena En general Recibe muy bien A latinoamericanos Y ellos son cubanos Bueno como dice La invitación Era de esperarse Pero les deseo Mucha felicidad Ellos ya Ya han vivido juntos Y Ya saben como es Esto de 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 mujer, ella es un hombre, por ende deben estar siempre, consensuar esta relación, deben hablar siempre y no dejar todo para el último día, para no llegar a tener problemas en el divorcio. Lamentablemente la vida ya es de divorcio, un poco matrimonio, y yo espero que eso va a ser lo justo para ellos, es una familia muy linda, la queremos mucho, espero que sea así, vida para siempre, pero siempre hay comprensión por ambos lados, comprensión. Bueno Novali, Giovanni, les deseo toda la felicidad del mundo, gracias por invitarme, viajé cinco horas y media para poder estar con ustedes acá, así que les deseo todo corazón, que duren por muchos años más, besitos, los quiero mucho. Sí, ha sido una actividad muy bonita, muy, muy bonita, sí, muy emotiva, muy familiar, muy, muy de ellos, realmente me di cuenta que tienen invitados a los, a las personas más cercanas, y eso es que faltaron algunas, ¿no? Sí, me alegro nuevamente que me hayan invitado, me alegro infinitamente y agradezco que me hayan invitado, de acompañarlos en este momento tan especial, lo estamos pasando muy bien, bien, la comida está muy rica, gracias por las croquetas Novali, bueno, nosotros te deseamos lo mejor del mundo, a ti, a Giovanni, te queremos muchísimo y esperamos que esta nueva etapa de la vida la disfruten mucho, que sean muy felices, que compartan siempre mucho amor, y bueno, siempre vamos a seguir siendo una familia, te mando un gran beso. Es emotivo, es un momento emotivo porque se consolida, se confirma, es un amor que en mi, en mi experiencia, yo los conozco de prácticamente de cuando empezaron su relación, y conozco como, como han permanecido en el tiempo juntos, en las buenas, en las regulares, en las malas, en las peores, y siguen adelante, se levantan, y se nota que el amor prevalece, así que el sí significa como, la confirmación de que realmente, es el amor quien manda. Cuando dijo que no. No, no es broma, pero si le vi la cara a Giovanni y todo, me ha asustado. No, ha sido muy bonita la actividad hoy. Amigos, los quiero mucho, espero que este día sea inolvidable para ustedes como para mi. Venir aquí ha sido fantástico, compartir con ustedes una vez más, pero acá, en su casa, que la considero también mi casa, los quiero, y que sean felices por siempre. Besos, besos, besos. ¿Y cuando se casaron, cuando se hicieron así? Oh, fue emocionante, o sea, Giovanni lloraba, y yo lloraba también, como si me estuviera casando yo. O sea, fue muy emocionante, de verdad que sí, se lo merecen, toda la felicidad del mundo. Gracias. Los padrinos que se vayan a acercar, por favor. Los padrinos que se vayan a acercar, por favor. Los padrinos que se vayan a acercar, por favor. Los padrinos que se vayan a acercar, por favor. Los padrinos que se vayan a acercar, por favor. Los padrinos que se vayan a acercar, por favor. Los padrinos que se vayan a acercar, por favor. Los padrinos que se vayan a acercar, por favor. Los padrinos que se vayan a acercar. 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 Los quiero mucho. De verdad, son buenísimas personas. Los dos son ideales. Y de verdad, los amo demasiado. Gracias por todos los buenos momentos. Que en los manos, que estuvimos juntos para apoyarnos igual. Los quiero mucho. Los bandidos que se vayan a acercar. ¡Vamos! ¡Vamos! Pienes en el soltero, me voy a parrandear Sábado a la noche, me quiero enamorar Pienes en el soltero, me voy a parrandear Sábado a la noche, me quiero enamorar ya Eso Llamo a la noche, me voy a parrandear Se me ponga con la noche, me voy a parrandear El soltero, por esto, me voy a parrandear Por esto, me voy a parrandear La noche, me voy a parrandear ¡Gracias! 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 Y te suaves y tú enseñar, aخرicio Y aÉl de la vida y en los cielos que he hecho no se lo asunto por el perecho y en los cielos que no se han cumplido bailo, 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 bailo si me estás mirando me estás acercando yo sé que me deseo que no se está en la época ¡Suscríbete al canal! 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 Sube, sube, sube 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 con pasión de mi cumple, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Querida, querida, dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver, dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver. Mira, hay tanto sentimiento y emoción en nuestros corazones que están rebosados de alegría y de felicidad. Ha sido un matrimonio maravilloso, espectacular. Comenzando, porque hoy día concretamos algo que hace mucho tiempo queríamos. Segundo, está la familia de nosotros acá, toda la familia. Y nos han demostrado tanto amor y tanto cariño que qué más se puede pedir, qué más se puede pedir. Es una bendición de Dios tener a tantos amigos y hermanos juntos hoy día, de tantas nacionalidades y partes del país. Además de ello, decirte que hoy día firmamos nuestro amor eterno. Y vamos a tener un camino largo, largo, largo. No sin dificultades, estoy seguro, pero lo vamos a enfrentar los dos como siempre hemos hecho. Y ojalá, ojalá, que los dos podamos partir al otro mundo, todo juntito, los dos, como estamos ahora. Calama es mi ciudad. Chile, mi segunda patria. Nos ha acogido, nos ha dado vida, nos ha dado amor, nos ha dado cariño. Nos ha dado todo lo que hoy día podemos compartir con nuestros amigos, incluso dar al prójimo, aportar al prójimo. Entonces, esta patria bella, que es nuestra segunda patria, la queremos y la amamos. ¿Cómo nos sentimos? Maravillosamente bien. Porque no hay una tierra como Calama, tierra de sol y sol. No hay una tierra como Calama, tierra de sol y sol. No hay una tierra como Calama, tierra de sol y sol. No hay una tierra como Calama, tierra de sol. No hay una tierra como Calama, tierra de sol y sol. No hay una tierra como Calama, tierra de sol.